¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val y bienvenidos a mi canal. Primero que nada, quiero que sepan que hace demasiado calor, tuve que cerrar todo y estoy sudando de la espalda de una manera desquiciada. Lo bueno es que no van a estarme viendo así dentro de este video porque pues lo que vamos a hacer el día de hoy es empacar mis maletas para un viaje muy importante que tengo. Entonces, bienvenidos al canal. Acompáñenme a empacar. Ok, la situación es la siguiente. No sé por dónde pesar, nunca había hecho una maleta tan perra grande. Y de verdad es muy grande, o sea, yo creo que no se dimensiona ahí y todavía tengo otra maleta, no importa. El punto es, no sé por dónde empezar. No sé por dónde empezar. Necesito a mi mamá y salió con mi papá. Pensé que podría hacerlo yo sola, pero aparentemente soy una inútil. Entonces, voy a empezar por separar los zapatos, yo creo. Que es un relajo esto. Esto es muy complicado, güey. Vamos a empezar por los zapatos. ¿Ya se llevarían tacones? Estos son los zapatos que elegí. Yo diría que sí hay variedad. Tomando en cuenta que tenía, o tengo, tengo, tengo 33 pares de zapatos. Pues solamente escogí para llevarme 16 pares. No sé, se me hace mal número. Y así es como aparentemente ya se llenó mi maleta. La necesito en este preciso momento. Yo creo que no. O sea, ya hablando en serio, tengo un pánico en estos momentos porque ahora siento que no va a caber nada después de los zapatos. Y ni siquiera llevo la mitad de ellos. No sé qué voy a hacer. Hice como este pequeño experimento. Y siento yo que, pues así sí caben. Es que es la primera vez que veo una maleta tan grande. ¿Saben qué? Me rindo con los zapatos por ahora. Entonces voy a dejar esto en pausa. Y voy a empezar con lo que también me interesa mucho. La ropa. La ropa. Ay, no. Pues esto es muy estresante. De verdad siento que necesito a mi mamá. Decidí que lo que mi santa madre llega a auxiliarme. Voy a ir sacando mi ropa y doblarla. En este punto no sé si está bien doblarla. Es que nunca he usado las voces de aire comprimiento. No sé si está bien doblarla. O deba hacerla rollito. O... Creo que no es la correcta forma de haberlos metido. Y tenemos otra forma. La situación es la siguiente. Ya está la primer bolsa con cosas de aire comprimido. Sí, ocupa mucho menos espacio en cuanto a... Pero en la maleta siento que ya no cabe nada. Sé que los pantalones, las blusas y los vestidos. Las pijamas. Sigue faltando muchas cosas. La ropa deportiva. Maldita sea. Pequeño update. Mi mamá decidió que sacara todo de la bolsa que me costó un alma comprimir para que ella revisase qué es lo que sí me conviene y lo que no me conviene llevar. Hasta ahora hemos logrado guardar todos los pantalones, faldas y zapatos. Y ahora falta todo esto. Diles lo que hiciste hacerme. Sacar las cosas. Vamos a ordenar. Un poco de orden. Hola. Updates. Volvimos a meter la bolsa. Ya saqué más cosas. Faltan todas estas blusas. Y eso. Y así. Pero ahí la llevamos que no, mamá. Así es. Vamos muy bien. Así es. Vamos muy bien. Esto se ve muy complicado. Pensé que iba a ser un video fácil, gente. Que iba a ser el video más sencillo de mi vida. Me rindo por el día de hoy. Lo que iba a ser una maleta. Bueno, dos maletas. Terminaron siendo tres. Ni siquiera copo al cien todo. Entonces, mañana vamos a rehacer una maleta. ¿Cómo es posible este suceso? Nos vemos mañana para mí. En unos segundos para ustedes. Día dos. Deser. Rehacer. Deshacer. Para rehacer. Para hacer. Maleta. Empecemos con el tibio. Pues llegó mi madre la ayuda. Una vez más. Sacamos todo eso de robo. Y estamos rehaciendo varias bolsas. Para llevarme. ¿Qué mamá? Pues nomás lo más básico. Lo más básico. Pues allá está la otra maleta. La vamos a abrir y vamos a ver. Qué sacamos. Qué cambiamos. Qué hacemos. Esto es una emergencia. Ya. Día 2 De hacer Rehacer Deshacer Para rehacer Para hacer Maleta Empecemos con el tímido Pues llegó mi madre la ayuda Una vez más Sacamos todo eso Y estamos rehaciendo Varias bolsas Para llevarme ¿Qué mamá? Pues nomás lo más básico Pues allá está la otra maleta La vamos a abrir Y vamos a ver Qué sacamos Qué cambiamos Qué hacemos Esto es una emergencia Vamos a empezar esto Pero otra vez Última maleta Última maleta mamá Por fin Por fin Nada más tuvieron que ser Planeaban que fuera dos Pues terminaron siendo Tres Listo Y aparte Adicionalmente llevo Mi mochila Y esta bolsita Y ya No more No more Please Entonces pues nada Aquí la valería del futuro Pues fíjense que al final Si terminaron siendo Tres maletas Nosotros Nosotros Por nosotros Me refiero a mi mamá Y a mí Pensamos que El Peso máximo Por maleta Están a 25 kilos Y resulta que No sé si solo están En American Airlines O en general ya Pero son 23 kilos Solo por si en algún momento Necesitan esta información Disculpen mis greñas Son 23 kilos Y te cobran bastante caro El sobre equipaje Por maleta Documentada Te cobran En pesos mexicanos Como 650 pesos mexicanos Pero por Sobre equipaje Te cobran bastante más Entonces yo documenté Dos maletas Que en total Serían como 1200 1300 pesos Y al final Terminé pagando Por las dos maletas Y el sobre equipaje De la amarilla Que pesaba 26 kilos Casi Que fueron pues Tres kilos más Terminé pagando 3000 pesos mexicanos Entonces Solo para que lo tomen en cuenta Y así Adiós Hasta aquí llega el video Del día de hoy Se acabó Gracias por haberme acompañado En básicamente Tres días Cuatro De equipaje Ahora vámonos Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.